Hola, muy buenas, soy Alfonso, arroba sobre un 10, en un gameplay de Lender the Rival para Game It, la web de videojuegos. El juego salió hace poco y en Game It todavía no lo hemos probado y ya va siendo hora. Lender the Rival Por la puerta o por el garaje, por la puerta o por el garaje, por el garaje o por el garaje. Tengo miedo, tengo miedo ya y todavía no sale nada. Use Left Click. No. Rala. Truco hecho. Ah, vale. Acabo de... ya se como sale. Ahí. No te habrá. Ahí. No te habrá. Ahí. Contamos, no hay nada. Libro. Eh, por aquí. A ver. Aquí que hay. Oh, la cocina. Cita. ¿Esto qué? Aquí parece que hay algo. Honoring the life of residents. Escucho algo, ya. Que viene. Por aquí. Por aquí. No se abre. No se abre. No se abre. Vamos a seguir entonces. No. Oh, que rápido se ha hecho de noche. Movie Vamos, los pedo estupidez Bueno, el color lo venden He grabado la vuelta a la casa He grabado la vuelta a la casa por aquí Mira que hay otra nota Uy, vamos a ver Bueno, si quieres leerlo darle al pause Porque ya no tengo la nota Blotita esta Hay que ir, vamos arriba a ver que hay Uff, este cuarto está muy oscuro, eh Uff Uff Aquí no se le puede dar la luz Ah, cual entró Uff Uff Aquí no hay nada Tengo miedo No, no abro la ventana Cierra Cierra Me he quedado atrapado No sé qué hay aquí ¿Qué? 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 No voy ya Me he quedado ¿Qué? F tu eres el S Ah, una nota, miren. Oh, un dos, un dos. Ya, bueno, esta puerta es por aquí igual, sí. Por aquí puede que se la llamen. Un puro. Un puro. Un puro. Un puro. Que ha pasado aquí en la tele. ¿Sosabante? No. No. No puedo coger la naranja. Yo quiero la naranja. Por ahí, ahí está Ahí tiene que estar Aquí tiene que haber Joder Que agradezco Corre Eh Acabo de encontrar una lintena La lintena Por fin No No sé No se me había pasado Un montón de decir Aquí hay un teléfono Muerto de phone line Hombre Si ya Ya es otra cosa Eh Si el botón derecho hace así Bueno Entonces ahora voy a buscar Una llave Por las habitaciones de arriba Esto ya es distinto Hombre Ahora damos miedo Entra Bolsas de la compra Mmm Bolsas de la compra Ehh 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 No 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 Tмо